Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa y de Roberto Cruz Oficial con doble F. Recuerden que las oficinas de Isauro Sánchez y Roberto Cruz, de Roberto Cruz e Isauro Sánchez, se llaman Sánchez & Cruz Immigration Services Experts y estamos ubicados en el Ensancho Sama, en Santo Domingo Este, la Avenida Venezuela, con el número de teléfono 809-472-5555. Ahora bien, si usted quiere comunicarse con Isauro Sánchez directamente a su WhatsApp por videollamada, lo puede hacer al 829-205-8153. ¿Y dónde se encuentra Isauro en este momento? Yo estoy en Galería 360. Miren con quién, señores. Ay papá, ahí está el señor Juan Díaz, el cual acaba de retirar su pasaporte con 10 años de visa hacia los Estados Unidos. Juan, ¿cómo se siente usted? Yo me siento muy contento y muy satisfecho por el trabajo que usted ha venido realizando desde que comenzamos a solicitar la visa. Excelente. Y Juan, este proceso que acabamos de hacer, nosotros lo hicimos de manera presencial, usted y yo nos habíamos visto o es la primera vez que nos encontramos en persona. Sí, la primera vez que nos encontramos en persona y todo ha sido de maravilla. Por videollamada, correcto. Sí, sí. Ok, Juan, ¿a usted lo entrenamos cuando usted fue a su entrevista consular? Claro que sí, claro. Pero es un entrenamiento muy factible para alcanzar lo que es hoy un logro en mi vida o como se quiera llamar. Exacto. ¿Cuántos años de visa le acaban de dar? Diez años. Diez años de visa. Juan, ¿usted recuerda cómo se llaman las redes de Isauro? Vamos a ver. Se la voy a decir por si acaso, pero simplemente quiero que usted repite el nombre. Isauro Usa Visa. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman las redes? Isauro Usa Visa. En Facebook, Instagram y YouTube. Y ya para concluir, no se preocupe, ya para concluir, recomiéndela a la gente que sigan a Isauro Usa Visa, por favor. Bueno, lo que yo le puedo recomendar es, si usted quiere tener visa y tenerla rápido y excelente, contrate a Isauro Visa, que ese es el pionero de la visa. ¿Cómo se llaman las redes nuevamente? Isauro Usa Visa. Exacto. Señores, que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!